Tratando de escribir algo que pueda acercarme hasta ti Una declaración, tal vez una canción O una pegalla desde el tonto corazón De a mi le sensación cuando no se te ocurre nadie Maldita inspiración, al menos dame una palabra Vamos al entrevisto, ¿eres? Hoy te necesito, yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios Porque hoy te necesito, yo te necesito Más que nunca para darte las mañanas y las tardes Y en las noches cuando vuelvas Regalarte estrellas y de tu vida el amor Porque hoy te necesito, yo te necesito Hoy te necesito, yo te necesito Hoy te necesito, yo te necesito Y te necesito, yo te necesito, yo te necesito